¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Para? Para organizarnos para la fiesta y comer un helado. ¡Buena idea! ¡Ahí nos vemos! ¡Ok! ¡Ah, ya me llegó! ¡Perfecto! ¿Hola? ¡Ok! ¡Nos vemos ahí! ¿Entonces iremos a esa fiesta? ¡Pero no sabemos quién es Anónimo! ¡Ay, pero eso no importa! Recibimos todas la invitación, ¿no? ¡Sí, todas! ¡Pues entonces estamos todas invitadas! ¿Por qué no vamos a ir? Yo no estoy muy convencida, se me hace algo sospechoso. ¿Creen que nos den de comer? ¿O algo de botanita? ¡Ay, eso no importa! Yo digo que votemos para saber si vamos o no vamos. Yo digo que no. Pues a mí sí me gustaría ir a esa fiesta. Yo voto que no, porque seguro que no habrá buffet. ¡Yo quiero ir a hablar toda la noche! ¡Estamos empatadas! ¡Ay, amigas! ¡Perdón por llegar tarde! ¡Ay, Crystal Queen! ¡Siempre llegas tarde! ¡Todo lo contrario! ¡Llegas justo a tiempo! ¿Para qué? Hicimos una votación para saber si vamos o no a esa fiesta misteriosa. Pero quedamos empatadas, así que tu voto es el de la decisión definitiva. No lo sé, ¿por qué no conocemos a la persona que nos invitó? ¿Qué tal si nos roban a todas? ¡Pero es una fiesta y quiero saber de qué se trata todo eso! Entonces, ¿cuál es tu decisión? ¡Ya digo que sí debemos de ir! ¡Sí! Pues si vamos todas está bien. ¿Vieron que la invitación decía que era formal? ¡Yo no tengo nada que ponerme! Ni yo, todo lo que tengo ya es muy viejo o pasado de moda o extraño. ¿Quién lo dice? ¿La abejita? Podemos ir mañana al centro comercial para ir a comprar ropa nueva. ¡Y zapatos! ¡Sombreros también! ¡Y la estética! ¡Yo necesito un corte nuevo! ¡Ya les va para relajarnos! ¡Y digo, será un día muy agitado! Y después de todo eso, ¿vamos a ir por una rica y jugosa, suculenta hamburguesa antes de la fiesta? ¡Me encanta ese plan! ¡Todo será perfecto! Entonces, nos vemos el viernes tempranito en el centro comercial. ¡Cristal Queen, no llegues tarde, porfa! ¡Qué vergüenza! ¡Están listas! ¡Sí, Capitán, estamos listas! ¡No las escucho! ¡Sí, Capitán, estamos listas! ¡Bien! ¡Vamos a prepararnos para esta fiesta súper importante! ¡Qué emoción! ¡Ay, uff! ¡Qué día! ¡Ya estoy cansada y solo nos hemos preparado para la fiesta! Yo me siento súper bien con ese masajito que me dieron en el spa. Yo también estoy muy relajada. Solo quiero ver qué tan bellas quedamos para esa fiesta misteriosa. ¡Saya quiere ir a bailar! ¡Qué emoción! ¿Creen que toquen la del pasito perrón? ¡Ay, es mi favorita! Yo creo que sí. Espero que la fiesta esté muy divertida. Seguro que sí. Esas invitaciones prometen un súper evento. Ojalá que al final haya un gran banquete y una mesa de dulces con una fuente de chocolate y brochetas de frutas. Lo que yo espero ver es cómo quedaron nuestros peinados. ¡Guau! ¡Me encantó mi peinado! ¡Está muy lindo! ¡Muchas ramas! ¡Me gustó mucho cómo me dejaron el cabello! ¡Parezco una actriz famosa! ¡Genial! Justo lo que quería. Un peinado con estilo para sorprender en esta fiesta. ¡Uy! ¡Me veo muy linda! ¡Ni parece que soy yo! Definitivamente me faltaba un cambio de look. Este, no era como había imaginado, pero tampoco es feo, solo es raro. Así son los cambios de look, ¿no? ¡Órale, Mayoret! ¿Qué le pasó a tu cabello? Quería algo totalmente diferente. ¿Por qué? ¿Se ve feo? No. Es solo que es muy diferente a lo que te había visto, pero te ves muy bien. ¿Y Mayorette, dónde está? A lo mejor se quedó a arreglarse el cabello. ¡Tan raro que se lo dejaron! ¡No seas mala, Fresh! ¿No la viste? Su cabello parecía un gran cupcake. Oigan, ¿creen que debamos decirle? Es que somos sus amigas. Pero si a ella le gusta su cabello, no podemos hacer nada. Podemos decirle una indirecta. Ay, eso sería muy mala onda. Pues a mí no me gustaría que se burlaran de ninguna de mis amigas. Solo porque escogí un mal peinado o algo así. Tal vez lo de la indirecta sea mejor opción. Podemos decirle. Mayorette, ¿sabías que la invitación a la fiesta decía vestimenta formal y no fiesta discos? Sí, sí la leí. ¿Por qué? ¿Por tu cabello? ¿Qué tiene mi cabello? Luce horrible, ¿verdad? No, no. Es solo que, bueno... Es un nuevo look y nos tenemos que acostumbrar a verte. Sí, es eso. Es que ahora pareces una nueva Mayorette. Oh, una Mayorette de la época de los bailes con patines y bolas discos. ¿Qué tienes Mayorette? ¿Por qué lloras? Porque mi peinado es horrible. Yo solo quería ser la más cool de la fiesta. Súper importante. Tranquila. Te aseguro que sí lo vas a hacer. No. Cállate, Fresh. No le digas eso. Yo solo quería ir a esa fiesta misteriosa y pasármela bien. Estaba muy emocionada. Y ahora es mejor que me... Y ahora es mejor que... Que me quede. No voy a salir con estos pelames. ¡Qué vergüenza! Claro que vas a salir. Vas a ir a esa fiesta y todas nos vamos a divertir. Pero, ¿cómo? O sea, ¿sí vas a salir con ese peinado de león? Tengo un plan. Porque somos tus amigas y te apoyamos. ¿Verdad, chicas? Sí, claro. Oh, oh. Eso no suena nada bien. ¡Guau! Sabía que ese plan atentaba con mi dignidad. Ay, me encantó ese look. Creo que me va muy bien. Ya no vas a tener que sentir vergüenza, Mayoret. Como todos venimos con el mismo look, hasta piensan que es el último grito de la moda, ¿no? Uy, sí. El último grito de la moda entre las tribus africanas. Gracias, amigas. No sé qué hubiera hecho sin ustedes. Pues ahora que ya estamos aquí, ¡vamos a bailar! Vamos a bailar. Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción. Se mueve muy rico con esta canción. Te lo luego del ritmo de tu corazón. Y acá ponete en rosa morada, tu mani Santiago y... ¿Y esto? ¿Qué hace aquí? Oye, Ramón, ¿sabes de quién es esta? No puede ser, no puede ser, ¿en dónde estamos? Ya voy a salir. No, no lo hagas. Que tal que es peligroso. Por aquí debe de haber una computadora. Ojalá. Eso de caminar de rodillas, ¿cómo que hace que me duela la espalda? Mira, allá hay una. Como lo sospechaba, las cajas de todos los juguetes fueron enviadas a diferentes direcciones y ninguna llegó a la juguetería. Las cajas las etiquetaron mal. No sé qué tan bueno es este plan. Me va a dar dolor de cabeza. Hachi, deja de moverte que me voy a caer. Oye, Chinatsu, no es por nada, pero como que te hace falta una dieta, ¿eh? Y a ti más músculo, ¿eh? Flacucho. No vayas a voltear para arriba y verme en los calzones, ¿eh? Ah, ¿escucharon eso? Hachi, oye, eso fue tu estómago, ¿verdad? Pues sí tengo hambre, pero no fui yo. Del Club, solo nuestro canal de historias fantásticas.